Cuando hablamos de un ganador en un deporte determinado, hay que citar el nombre de Félix Permín, sigue siendo el dirigente dominicano más exitoso y no solamente en República Dominicana, ha trascendido, donde Félix Permín llega prácticamente, se convierte en un ganador por naturaleza. Yo diría que hay que cambiar el apellido, en vez de Félix Permín debe ser Félix el ganador. Ahora en México vuelve Félix Permín a revivir su carrera, revivirla porque no solamente ha sido conducir un equipo, sino llevarlo al tramo final. ¿Qué es lo que ha pasado con el equipo de los tecolotes de dos laredos? Donde Félix Permín en el norte dominó su división y ahora está jugando la final de la misma contra los arboloneros de Unión Laguna. Y una serie que se ha mantenido también bien equilibrada. Así que Félix Permín todavía se conserva como un dirigente exitoso a pesar de su larga trayectoria y que a través de la historia su nombre y apellido aparecerá como uno de los dirigentes de baseball de República Dominicana más exitoso aquí y en cualquier lugar.